Bienvenido al canal de Fashion Studio Bueno amigas, en esta ocasión les traigo unos hermosos diseños que están a la moda y quiero compartir con ustedes Estas ideas para que luzcan hermosas y puedan formar unos lindos outfits y unas espectaculares combinaciones y de esta manera crear un look espectacular Hola amigas, hoy vamos a hablar sobre las chaquetas y sus variedades Las chaquetas son esenciales para esta pinturada Ya saben, las chaquetas son una de las prendas que más tenemos en nuestro armario Debido a su gran potencial y versatilidad para camuflar o transformar nuestro diseño De esta forma crearemos unos looks exclusivos Tienen que entender que la chaqueta de jeans o como popularmente la conocen, chaqueta vaquera Es una prenda que tuvo éxito en los años 80 y 90 en algunas regiones de nuestro país Pero todavía nuestro estilo no pasa de moda En la actualidad, sin embargo, la chaqueta de jeans es bien combinada con el resto de looks Con estas prendas se pueden usar en cualquier temporada Existen numerosas variedades de diseños y cortes que poseen estas prendas Por ejemplo, la chaqueta vaquera puede generar duda de cómo innovar Recuerda compartir en las redes sociales el video y darle me gusta Deja en tus comentarios qué otros videos o qué otros tutoriales te gustaría ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.